Hoy en FoundSanMarket publicamos una entrevista con Hermidio Fernández, CEO de EuroCoinPay y experto en criptoactivos, que nos cuenta cuál es la realidad y las proyecciones de los tokens digitales. El entendido augura que, pese a las caídas que están teniendo importantes criptomonedas, como en el caso de Bitcoin, éstas se van a recuperar ya que insiste en que estamos ante una revolución imparable. Así, asegura el experto que con los tokens digitales estamos ante un cambio de sistema económico donde el dinero deja de estar tan centralizado para volver a manos de los ciudadanos, sus propios soberanos. Además, señala que lo único que se necesita a día de hoy es que haya una buena legislación al respecto y que las personas pierdan el miedo a usar estas criptomonedas. Por otro lado, os traemos un artículo sobre cuáles son las cinco acciones europeas que suben más de un 70% este 2021, debido al buen año que está viviendo la renta variable del viejo continente con los principales índices cotizando en positivo. A la cabeza del ranking, la más rentable, encontramos a CTT Correiros de Portugal S.A., que cotiza en el mercado portugués y que es la empresa que gestiona el servicio postal de Portugal. Y aunque se trata de una compañía de baja capitalización, en 2021 supera el 101% de rentabilidad y en los últimos tres años también se ha comportado de manera positiva, pues la revalorización acumulada desde septiembre de 2018 es del 40%. En las siguientes posiciones del listado encontramos a Getsin A.B.S.R.B., también a ASML Holding N.B., por otro lado también a Banco Sabadell y a Evolution Gaming Group A.B.